Música Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más Bajo el árbol solitario del silencio ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado Su aroma de ayer Nos dice muy queso al oído Su campo aprendido Del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nado y de rosa De luna y de miel Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer El aire que trae en sus manos La flor del pasado Su aroma de ayer Nos dice muy queso al oído Nos dice muy queso al oído Su canto aprendido Del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nado y de rosa De luna y de miel Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que santo el amor de la tierra Que santo el amor de la tierra Que santo el amor de la tierra De nado y de miel